Primer ejercicio 30 20 10 pulgar sobre la sexta cuerda Segundo ejercicio 30 20 10 20 Tercer ejercicio 60 con pulgar 30 20 10 Cuarto ejercicio Bajos completos con 30 20 10 60 30 20 10 50 30 20 10 40 30 20 10 60 30 20 10 50 30 20 10 40 30 20 10 Último ejercicio Sexta cuerda tercera segunda tercera primera tercera segunda tercera 6 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3